¡Qué bueno que llegaste! Ahora sí, ya podemos comenzar... ¡TURBO FORSTONE! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Forstone, yo soy Chad y esta vez les tenemos una nueva serie que es Gemfighter Mimics... Street Fighter Gems... no sé, uno de esos así se le llamaba... bueno, no es Street Fighter como tal... bueno, bueno, ya, Gemfighter como tal... Este juego me latió un buen de las maquinitas, los suichines, los arcades, como demonios lo conozcan... Siempre escogía a Morrigan, no importa lo que digan, siempre escogía a Morrigan y nunca había visto su historias y también... Esta es la famosa Chun-Li, está diciendo de una fotito... no es tan hermosa, además se viste muy mal también... Morrigan tiene orgullo en criticar muchas de las fotos de chicas que ordena a sus mayodomos coleccionar para ella... Le probará... no, le probaré al mundo quién es la más bella... Ándale, es una onda así de... 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 belleza... de orgullo... Así que Morrigan voló hacia la luz de la luna o algo así... Intentando convencer a cualquiera que estuviera en desacuerdo con ella, con lo bella que es... Ya nada más, quién iba a pensar que esto es una onda de... de vanidad... Bueno, está chido su... 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 su motivo por pelear, por ganar un concurso... Aunque a él la tiene difícil con... con esta... Felicia, que es de su mismo juego de Darkstalkers... Está chido ese... me encantaban estos combos por cómo cambiaban de ropita, valiendo madre... Ahí está... ella era una enfermera... Y esta Felicia, creo, creo, creo que se hacía como... Ah, exactamente, como Megaman es lo que iba a decir, justamente... Ándale, qué combo, qué buen combo le acabo de aplicar... Aquí los combos se hacían solitos, era lo chido... No tenías que andar apretando botones... Simplemente apretabas un botón varias veces y vámonos ya... Y ya se hacía el combo completo... Y ahí cargabas este... ¡Bum! ¡Oh, ja, ja! ¡K.O.! ¡K.O.! No se la esperaba, ni yo... ¡No, no, no! ¡Hijo de su madre, la quitamos! Ni yo no me esperaba ese... ese K.O. Estuvo bueno... Ándale, 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 morrita, ándale, lucha... Gatita... Hasta un lado, hasta un lado... ¡Pá atrás, pá atrás, pá atrás! La enfermera Morrigan está en la casa... Voy a cuidar de ti... ¡Bum! ¡Ah! Bueno, ahora ya no era enfermera... Era, este... Mucama... Una enfermera... ¿Cómo agarraba a estas madres? No sé cómo... ¡Oh, demonios! No sé cómo la agarraba... No sé cómo la agarraba... Haciendo un especial... ¡Uh, papá! Este era el mismo especial que hacía en la de... Marvel vs. Capcom... Es este en juegazo, genial... A ver si después lo tenemos también aquí en el canal... Para acabarla así rapidito... En ese juego, mis favoritos eran... Ryu... Y... Ryu... Y... Ya no me acuerdo el otro... Ah, Morrigan también me gustaba... Me gustaba también jugar con... Con Spider-Man, casi no me salía con Wolverine también... Están chidos esos... Este jueguito, la verdad, así... Era como una buena... Bueno, al menos cuando iba a jugar... A los... A los maquinitas fichines esos... ¡Ah, hijo de tu madre! Se acercó muy... ¡Ah, hijo de tu p... Este... Era una buena alternativa cuando todas las maquinitas fichines estaban ocupadas... Te rifabas este... Y normalmente la llegaba al final... Otra vez... Lo siento que sea así de reiterativo en el canal... Pero realmente no me acuerdo en qué carajos te acababa... O quién era el jefe mayor... La verdad no me acuerdo... Pero estaba chido, estaba chido... Entonces te rifabas al menos... Cuarenta minutitos aquí... Dándole a... ¡Ay, cabrón! ¡Es para ti! Tus cuarenta minutos... Aquí ya... Quieras que no... O sea... Les quitabas un poquito esta onda... De tu fichito... ¡Ay, hija de tu madre! ¡No, no, 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 no! Así, así... ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde vas, mijo? ¡Pum, pum, 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 pum! Unas buenas... Madriza de parte de unas sucubus... Ya tengo el poder... ¡Mira qué chupodersote! ¡Órale! ¡Atrás! ¡Atrás! Esta no te la esperabas... Mira... Ah, pero quiero ganarle con un especial Ah, mira, ahí va Bison, qué bonito No, 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 no Hija de tu madre, hija de tu madre Quiero acabar con un especial Quiero acabar con un especial, será bonito No, 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 pero si estaba en el suelo Hija de tu madre Miren con cuánta vidita se quedó Maldita, maldita Maldita Ahí está, ahí te va otra vez Me encanta cómo todos están en esquís Qué bonitos, ahí está este Este pega Y pasa Bison con su Cabareto, ya, 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 ya Ya, cabrón, no, chingado Miren, eres una hija de tu madre ¿Eres una hija de tu madre? No, 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 me voy a matar, me voy a matar Yo le bajé algo Porque estaba cabrón esto No, mira, no, no, no Ahora sí, órale Puro especial, puro especial De una vez Ahora que se saquese Aléjese de mí Aléjese de mí Adiós, Bison Es como cuando pasan así En los jueguitos Y dices Mamá, mírame, mírame Estoy en el trineo Así pasó él Ah, ya no vi qué decía ahí Vamos rapidito Mira, contra Raiu Raiu, Riu No sé cómo demonios le llamaban a ustedes Yo le decía Rius Es que así decía Chingados Chingados No sé si así se diga en japonés La verdad O si siquiera se llama así en japonés No es en japonés No lo sé Ya lo veremos Ahora te dejo mega rezas Ah, ¿por qué? Ándale Mi poder es más chingón Más poderoso Ven aquí No, no, no No, enfermera Enfermera Morgan Está bien bonito Ah, ¿qué pasó? Oh, lo mandé Nada más Qué loco Eso nunca lo había visto En la historia de la vida Lo saqué del planeta Tierra Y lo mandé A darle A darle una visita A todos los países Nada más por encimita Órale Sáquese que Hay un buen de detalles Mira, esta chava de acá Es de Street Fighter como 3 O algo así Allá está blanca ahí arriba Hay un señor tomando fotos Dalsi me está lavando Aprovechó Dijo, es domingo Déjame lavar acá a mi elefante Deja Tunear mi nave ¿No? Ay, cabrón Yo me estoy distrayendo mucho Pero allá arriba hay unos Esos biches Ay, no, 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 no Ay, hijo de madre Esos, este Yetis Eran de este juego De Dark Star Que están bien Creo Está chido, está chido Creo que estoy Ay, mira Estoy Ay Casi, casi me agarra Así que Ah, cómo hice ese Quinceavo Pero ahí está Ah, enfermera, enfermera, enfermera Aquí tenemos un paciente Enfermera, margen Ay, casi Ay, casi No, ya me encerré Ya me encerré ¿Qué? Eso está Se está comiendo A ese señor Qué bonito Qué bonito Qué bonito juego Maldita O sea, qué bueno Que me decidí Jugar a esta madre No creo que seas La más hermosa Te voy a castigar Pues no creo que Ryu Sea la más hermosa Ni Sangif Bueno, Sangif Es guapísimo Pero no es hermosa Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va Ya que le toco Una chava Para que también Mira, ahí está DJ en el bar Este Cami Mira Cami Qué bonita Honda Este Qué más Qué más Qué más Alcanzo a notar ¿Quién es allá? Allá se ve a alguien No la reconozco Ah, hijo de tu madre Me rompió Me rompió Aléjate, aléjate, aléjate Ahí está Ah, mira, está Guile Y Ah, chingaste No me acuerdo Cómo se llama Charlie No me acuerdo Hijo de tu pucha Madre Espérate ¿Qué ches? Allí estás loco Cabrón Aléjate, aléjate Aléjate, cabrón Aléjate Aléjate, aléjate No, no, no Ah Rayos Me paralicé ahí Qué tonto Sáquese Sáquese Vale, a bañar A bañar, hijo Ahora, ahora, ahora Claro que sí Bueno, hijo de su madre No, 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 no Ya tengo el poder Tengo el poder Ay, no, no, no Sí tengo el poder Pero aléjate Entra en pánico Cuando se acercan Un ching Aléjate, aléjate Aléjate Eso 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 Ya, este ya está Anda, mira Trae su Su atuendito Ya, güey Muerte Ahí está Vámonos Ah, mira Ese es un golem También es de un juego De peleas No sé si es de Darkstalkers También Supongo que sí Que nada más Son de esos dos No No recuerdo No, no, no No, no, no Eso 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 Combo Ah, no Me salió Ah, rayos Vamos a cargar unos Hijo de tu madre No, no, no No, aléjate 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 Cabrón Ah, lo finté Lo finté No, no, no No, no Aléjate 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 Uy, ya nada más No, mira Hijo de tu madre Hijo de tu madre Es que ya me ganó una vez Bueno, no sé No lo recuerdo Pero bueno Vamos a darle Ah, pinche barcito De los De los luchadores Aléjate Aléjate ¿Por qué estoy tan nervioso? No lo sé Ya nos tardamos un chingo Ya llegó ese güey A partir plaza Dijo Ay, avanza la goma No, 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 no No, no ¿Cómo crees? Hijo de tu madre Ya nos habíamos tardado un chingo La neta Ya estaba aburriendo este pedo Vámonos Vámonos Hasta los de atrás Mejor dame mi cubita Que te pedí Porque esto está bien Pinche aburrido Ah, demonios Me equivoqué Mejor este Dale Hijo de Ya, es que también Tú eres muy defensivo Hijo Y yo que huyo de todo No Hijo de tu madre No me muerdas Eso Por fin le casqué uno Es que este cabrón Se defiende como Como ratonero El hijo Órale No, Miley Me sigue aplicando Esta No seas mamón Que me va a ganar No seas mamón Que me va a ganar Hijo de esto No, no, no Sí, sí Lo agarré Uff No sé cuánto Le baje Ojalá lo suficiente Porque no seas mamón No, no No sé Diablos 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 No, no Sentí que perdía Sentí que moría Sentí que se iba Todo al demonio Venga Venga Pinche sanguí Se puso perro Esta ¿Cómo se llama? Ahí dice el nombre Ibuki Creo que esta es Bujer ¿Un hombre? Solo es un ninja Aquí no hablemos De género Bueno, eso creo ¿Qué tal si si le molesta Que le digan Mujer u hombre? Uno no sabe ya En estos tiempos El chiste es como Mejor quedarse callado Es que aquí ya En estos tiempos Uno se tiene que ignorar Sí, esa es la opción Ignorarnos Los unos a los otros Vamos a estar bien Sí, así es Esta Ibuki No, tampoco Creo que sí es De Skidfighter Esta O esto Demonios ya Ibuki Nada más Esta está más tranquila Ay, hijo de todo Ahí está Ahí está Ay, pues a guardia Justo antes No le puedo cascar Un pinche Combo Ahí está No le podía cascar Un combo Demonios Aquí sí ya no reconozco Chido Los detalles de atrás Mira, ahí una calaverita Ese es un hombre lobo Supongo Obviamente Del otro Pinche juego El otro ya no reconozco Mi madre Sí Ay, hijo de tu madre Ahora sí Ahora sí Ahora sí Sartenazo Ah, no me dejan Darles Sartenazo Órale Ay, no, 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 no Ah, mira ese de golfista Está chido Déjame dar Tengo muchos Madrazos Golperos Hijo de tu madre Es que no No, 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 no Eso, eso Vamos tranquilos Vamos tranquilos Es que aquí no la Pasamos bien Hijo de tu madre No pongas Hija, hija Hija, hija No ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Vámonos Adiós Adiós No, ¿qué? Oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, le gané Jeje Eso fue un duelo Así como cuando llegan dos caballos Al mismo pinche tiempo Que no sabes quién carajos Entró primero Así Así fue esa onda Más que Yo estoy seguro que pegué primero Pero como él también pegó Una de esas me mata Y entonces Bueno, ella También pegó Y no es una de esas me mata Y pues vale Mi madre Vamos contra Ken Pero esto será en el siguiente capítulo De esta pequeñita De esta miniserie De Pocket Ah, no, Pocket Gem Fighters Y Gem Fighters Minimix Vamos contra el mismísimo Ken Y eso lo veremos en el siguiente capítulo Nos vemos Ahí están las redes sociales Sigan Suscríbanse Denle like Nada más estoy trayendo este De un lado para otro Denle like Este Compártalo Muchido Y eso nos ayudará demasiado Yo soy Chad Esto es TurboFost Nos vemos en el siguiente video Bye Bye ¡Gracias!